Hola que tal Redis, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy tenemos lo último de Paulo Londra Paulito Londra que está muy duro, ojo ahí, Adán y Eva, miren ese título, Adán y Eva, pero que romántico Es como poner Romeo y Julieta o no, video oficial Paulo Londra había publicado un preestreno de este video ya avisándole a la gente de que iba a salir este temazo Porque yo creo que va a ser un temazo, condenado para el millón como dice Paulo Londra con cada video que sube, con cada reproducción La verdad es que este tipo se está haciendo muy pero muy popular y muy famoso Que están diciendo que posiblemente puede venir un junte con Anuel AA Wow, eso sí que sería una sorpresa También vamos a tener el nuevo tema de Anuel AA con Becky G y Prince Roy para Hear This Music que va a estar durísimo Así que mañana estén todos atentos al canal Muy bien Redis, antes de empezar este video quiero pedirte que por favor te suscribas y toques la campanita de notificaciones Que te avise inmediatamente cuando suba un nuevo video Listo ya, nos esperemos más y démosle play Oye se dan cuenta como que Paulo Londra canta así como que está apretado así con un cinturón que no lo deja hablar Como que dice acércate en la amargura Dile que como que está totalmente serio Yo lo veo así mi gente Ok, de tu cultura, de tus ideas, de tu ciencia De todo lo que tenga la chica Paulo Londra cantándole bien romántico con una luz roja Alumbrándolo desde arriba No sé dónde está, creo que está en el teatro o en el cine En algún lugar estará La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada ¿Es reggaetón o estoy escuchando trap? Es reggaetón mi gente, tampoco es dancehall Yo pensé que iba a ser dancehall Pero Paulo Londra haciendo reggaetón Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Me gustó, me gustó que pusiera unas marionetas ahí Él está obviamente en el teatro Viendo la obra que están poniendo a continuación Mi gente, reggaetón en Paulo Londra ¿Qué les parece eso? Yo quiero saber su opinión Ya que es lo que más me interesa a mí aquí Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Ok, ahí está la frase principal Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Obviamente todas las personas en el mundo Cometen pecados a diario, ok Tan solo el hecho de fornicar O hacer tener sexo sin estar casados Ya es un pecado como dice en la Biblia, ok Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio a solas A mí no me quieren Me gusta el corte que tiene Paulo Londra Es como un moicano si es que se fijan Pero él sigue teniendo ese pelo largo, ok Nunca vemos a Paulo Londra como con un estilo así como Bad Bunny Si se han fijado Lo vemos siempre como con un bien, bien Como les puedo decir, bien rockstar O sea, él ya no se aguanta Y a él ya quiere estar con la chica Aunque vivan a una esquina Él ya quiere que pasen las horas para verla Suele pasar mucho cuando uno está enamorado Lo único que quiere es estar con la chica Pasar tiempo con la chica Aunque quede a la otra esquina Voy, me salto por tu ventana Y estoy contigo Es lo único que quiero, cabrón Oye, miren, miren Miren como hace Paulo Londra O sea, como que se pone triste al cantar Miren eso, por favor Miren la cara de Paulo Londra Así como que está triste No tengo vida No tengo nada más que hacer que cantarte esta canción Igual son bien confusas las letras de Paulo Londra O sea, hay que entender mucho Hay que irse muy en la profunda Y estar muy atento Para entender todo lo que dice su canción El pecado, el amor, la paciencia El tiempo, la maldad Wow, aquí hay muchas cosas interesantes Que escuchar en este tema Bueno, yo estoy pensando seriamente En que él le va a pedir matrimonio a la chica Por algo está organizando la velada Por algo está diciendo que la chica No se le va a escapar Porque algo tiene ahí entre las mangas ¿Ok? Como que es bastante torpe el chico Al que está actuando Paulo Londra Como pudimos ver ahí en el video Está botando las cosas ahí en la mesa La chica se ve muy seria Como que no le gusta Como está actuando él O como es su forma de ser Yo estoy seguro que quizá le va a pedir matrimonio Por algo trajo a la chica a ese lugar Me sorprende que Paulo Londra Este cantando reggaeton Como Dani y Eva Tengamos nuestro pecado Como dos ladrones Un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Dani y Eva ¿Qué rayos el tipo que trajo la comida? ¿Viene de lo Illuminati? ¿Viene de una fucking secta? ¿O qué mierda está pasando aquí? Por favor Y le trajo la manzana La manzana del pecado La manzana que comió Eva El error que tuvo que cometer Eva Y por eso estamos todos así como estamos Como que le trae demasiadas manzanas Y ninguna le gusta a la chica O sea, como que la chica no se conforma con nada No sé qué es lo que quiere Dice Paulo Londra ¿Con qué la puedo convencer? La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto Pero quiero decirte que De mí no te escapas Ok, ok, ok Estoy aún sorprendido Lo vuelvo a repetir Paulo Londra cantando reggaetón Muchos van a decir que en dancehall Pero la verdad no encuentro que sea dancehall Porque tiene un ritmo muy pegajoso Así como el reggaetón Que uno lo perrea Hasta abajo Hasta el piso No sé qué tal le está pareciendo a la gente Este tema Para mí me dejó como choqueado Me dejó como impactado Porque no suelo escuchar a Paulo Londra Con estos ritmos Por eso quizás Aún no se me pega mucho la canción Pero quizás después Al repetirla Y escucharla Como le pasa a toda la gente Escucharla, escucharla, escucharla Se me va a pegar Ok, ahí se imaginan un remix Con algún cantante Con Bad Bunny Con Anuel AA O con algún otro La verdad que haría bien Bien brutal Wow, vieron ese efecto Me encantó ese efecto Miren como que se le deformó la cara Se le deformó el rostro Y se ve todo extraño ¿Qué es esto? Ok, Adán y Eva Mira, le ponen la serpiente El enemigo El diablo Entre medio de todo esto Ok, Redis Llegaríamos hasta aquí Con este video de reacciones Espero que te haya gustado Lo último de Paulo Londra Paulito Londra Clicca, mi canal de blog Y mi canal de juego En la descripción Muy pronto se viene el tema Como quisiera Deluidos 2 Pero que de verdad De verdad Va a romperla Un reggaetón A fuego también Así que nos vemos pronto Adiós Redis ¡Suscríbete al canal!